Nos encontramos en Biopar Valencia, en la zona de la Sabana Seca, justo en la cueva del Oricteropo, donde viven las pitones de seba. Y recientemente el público ha podido ver una increíble puesta de huevos. En esta instalación habitan las pitones de seba, es la especie de serpiente más grande de todo África. Justo aquí tenemos dos ejemplares, una hembra y un macho, que conviven en Biopar desde hace más de 13 años. La hembra, que actualmente tiene unos 13 años, proviene del Biopar Fongirola. Ahora mismo está pesando sobre los 26 kilos y mide casi 4 metros. Entre la cópula y la puesta de los huevos han pasado unos dos meses. La hembra ha puesto entre 20 y 50 huevos, los pone en forma de pirámide y se enrolla alrededor durante toda la época de incubación, que suele durar entre 60 y 90 días. Las crías recién nacidas son capaces de sobrevivir por sí mismas, suelen alimentarse de pequeños roedores, anfibios, peces, y conforme van creciendo van ampliando su aspecto de alimento. Las mayores amenazas a las que se enfrentan las serpientes son la caza, sobre todo, y la destrucción de sus hábitats naturales. Los huevos suelen tener el tamaño de una pelota de tenis, la cáscara es blandita, no es como la de las aves, y cuando las hembras ponen los huevos, ellos se pegan entre sí formando la pirámide y manteniendo una sola unidad. En Biopar Valencia tenemos tres especies de serpientes, tenemos unos ejemplares de boda de Madagascar, y después tenemos dos especies de pitones, las pitones regius y las pitones de seba. El macho y la hembra conviven en la misma instalación y para favorecer que tengan un comportamiento natural, dejamos que interaccionen en la época de reproducción. La apuesta permanecerá en el terrario para que la hembra pueda incubarla durante un mes y favorecer a que tenga los comportamientos naturales, y se retirará al cabo de un mes. Las crías de pitón de seba son capaces de sobrevivir por sí mismas, cuando son pequeñas se suelen alimentar de pequeños roedores, anfibios, peces, y conforme van creciendo amplían su alimentación. Una serpiente adulta puede llegar a comer animales de gran tamaño, tales como cerdos, aves, cocodrilos pequeños, etc. Las serpientes cumplen su función dentro de los ecosistemas, son los grandes reguladores de las poblaciones de roedores, por ejemplo, y por eso es muy importante su conservación en la naturaleza.